hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde arica chile te doy las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida al noticiero del profe un noticiero del jailbreak con la liberación del nuevo año es 15 sin duda sentimos algunas réplicas de todo este movimiento que estuvo generando apple con esta nueva versión de software lo primero es que si te gustaron los wallpapers oficiales de esta nueva versión de ios te voy a dejar los enlaces que estuvo compartiendo a r7 que es un diseñador muy talentoso lo siguiente es que este vídeo debió tratarse de los tweets que apple estuvo copiando al jailbreak pero parece que este año fue distinto al 2020 cuando copiaron bastantes allí en ios 14 porque parece que con las liberaciones que estuvieron anunciando sus ojos estuvieron puestos al parecer en la vereda al frente pero esto es materia de otro vídeo lo siguiente a mencionar es que hay que destacar como apple le da nuevamente un año más de vida al iphone 6s 6s plus y al s primera generación estos equipos vienen desde ios 9 eso significan que estarían viviendo su séptimo ios allí encima sin duda es de destacar y esto también le estaría dando continuidad a estos equipos con el jailbreak de check rain así que increíble lo que ellos estuvieron realizando lo siguiente a mencionar es que estuve compartiéndole ya el tutorial de cómo estar instalando esta beta de manera gratuita sin computador y si algo llega a pasar que se arrepienten y quieren estar bajando a ellos 14 también está publicado el tutorial para que lo puedan estar realizando incluso conservando toda tu información personal y respecto a este mismo proceso de bajar tenemos de parte de josh la confirmación que en ios 15 el cep y la baseball son absolutamente compatibles cómo se traduce todo esto que si estos equipos en particular suben a estar probando ios 15 y si por algún motivo luego quieren bajar hasta ellos 14 tendrían que hacerlo sí o sí en ios 14.6 pero esos equipos podrían seguir bajando debido a que podrían estar ocupando el jailbreak de check rain y si es que guardaron sus sh sh estar utilizando a future store y llegar si incluso hasta ios 14.3 si es que así se lo propone pero esa libertad la tienen solamente los dispositivos que tienen un procesador a 11 o inferior en cambio los a 12 a 13 ya 14 subir a jugar a ellos 15 no es tan recomendado y profundizó más de esto en el vídeo que les compartí de todos los consejos que tienen que estar siguiendo antes de estar instalando ios 15 otra de las réplicas que se sintió con esta liberación que realizó apple viene de parte de una tienda online tutu box que es bastante conocida ellos mostraron una captura de pantalla donde muestran que su aplicación no está funcionando allí en ios 15 de hecho todas las aplicaciones que vengan tuikiadas no van a estar funcionando dentro de lo que es esta nueva versión de software hasta una próxima actualización y eso también aplica con la tienda al store así que hay que ser pacientes para ver con qué nos sorprenden durante estos días y también tuvimos una sorpresa de parte del jailbreak el imparcheable el de por vida bueno vamos con novedades con check rain lo primero a mencionar viene de parte de tome que siempre nos está notificando si es que check rain está funcionando en las nuevas betas de ios y ahora nos estuvo mencionando que nadie es 15 no está funcionando que lo estuvo intentando un par de veces y que se quedaba pegado en esta pantalla y de ahí no podía pasar y él no fue el único que lo estuvo intentando sino que ya está tec también estuvo haciendo allí sus pruebas y también tenemos la confirmación de los fallos que estuvo teniendo con esta herramienta y también tenemos a matillo que es un desarrollador muy talentoso que estuvo probando estar haciendo allí con todo lo que es el cli eso quiere decir con línea de comandos y acá podemos estar viendo de que si bien logra correr lo que es el exploit del checkmate llega un punto en el que se desconecta el dfu y no continúa el proceso más allá y sin duda esto se estaba esperando el mismo rat machad estuvo diciendo que él no se sentía sorprendido con todo esto ya que el año pasado cuando fue liberado a yo es 14 ocurrió el mismo problema con check rain y luego de unos días tuvimos la actualización de que efectivamente estaba funcionando pasaron unos días más y luego estuvimos viendo como los tweets estaban allí corriendo pero hay que pensar de que la liberación de todo lo que es check rain para ellos 14 se realizó recién cuando ellos 14 oficial fue liberado eso quiere decir que si lo mostraron en junio del año pasado luego estuvieron liberando check rain en septiembre es decir tres meses después y el motivo de esa espera fue porque todos estos dispositivos que son compatibles con el gilbert de check rain sabemos que funcionan con un exploit del checkmate el del jaque mate pero en años 14 apple movió algo allí en la interna y dejó a todos estos dispositivos sin touch id sin face id y sin código y fue ahí donde apareció otro exploit llamado el blackbird esta nave de espionaje el cual permitió al menos tener el código de bloqueo y el touch id desde el iphone 7 hacia abajo y la liberación de este último exploit vino de parte del equipo de pangu que si bien en el pasado liberaban herramientas de jailbreak hoy día ellos están transformados en un equipo de seguridad informática que realizan una que otra liberación pero cuando hicieron esto con el exploit del blackbird sin duda se lucieron y con todo esto también se manifestó la cuenta del procursus estuvieron indicando de que cuando check rain se actualice para ellos 15 ellos también van a estar actualizando todo lo que es su herramienta y si no sabes quiénes son ellos son los que están a cargo y lo que están detrás de todo lo que es el equipo de odyssey y de taurin que sabemos que puede estar fusionando todo lo que es su librería con la de check rain y estar teniendo odyssey rain y vamos a seguir hablando de pango así que prepárate nada más vamos a seguir también mencionando algo que dijo allí matillo en su cuenta de twitter en las cuales compartía esta captura de pantalla donde ya empezó a meterle mano a ellos 15 y logró estar extrayendo información de él como por ejemplo la fecha en la cual fue compilado todo lo que es este año es miren la fecha desde cuando está listo ellos 15 estamos hablando de el 22 de mayo y si vemos el calendario de liberaciones de ios que ha realizado apple si 14.6 salió el 24 de mayo el 22 dos días antes apple ya tenía lista la beta 1 de ios 15 y qué conclusión podemos sacar de esto bueno el mismo razzma chat se estuvo preguntando si del 22 de mayo es ios 15 desde cuando entonces va a ser ios 14.6 a lo que vino acá un usuario y le estuvo respondiendo del 8 de mayo y que deriva de todo esto bueno al parecer toda la parte vulnerable de seguridad que apple implementó hasta ios 14.5 al parecer también sería vulnerable en esta beta de ios 15 y conforme pasen los días vamos a tener la verificación si es que realmente esto es así de hecho el mismo que ley se estuvo manifestando también en su cuenta de twitter él es un integrante activo del equipo de pango y estuvo diciendo lo siguiente ahí a primera vista todo lo que es la parte de los exploits las protecciones que ha establecido apple en ios 15 beta 1 no parece ser tan distinto no sorprendió tanto como lo fue allí en ios 14 beta 1 hay que pensar que cuando apple lanzó esta beta el equipo de pango teniendo un exploit privado también le habían realizado el jailbreak a esta versión de ios y si seguimos viendo la publicación que él realizó dice que va a necesitar tiempo para seguir realizando otras pruebas con los exploits que el equipo este está manejando debido a que están teniendo un problema cuando éste se está ejecutando porque los manda a lo que es al panic es decir que les reinicia el dispositivo allí de golpe y con todo este mensaje vino el chinito de patern a estarle comentando y de todos no te preocupes tú siempre tienes un exploit ahí debajo de la manga todo va a salir bien contigo o sea toda la confianza cuenta en este equipo que sin duda va a estar logrando algo pero como recién todo esto está empezando y está más que en pañales te recomiendo que veas todos estos consejos para que veas si es que tu dispositivo puede darse ese lujo de estar probando esa beta y para saber en cuál versión de ios estar esperando el próximo jailbreak te recomiendo también este podcast que tuvimos con fernando el que se publicó el fin de semana pasado y cualquier otra cosa que ocurra tú ya sabes que te la voy a estar contando acá en mi canal porque subo contenido relacionado con el jailbreak todos los días así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe juan antonio desde arica chile espero mañana con otro vídeo chao chao